¿En la inundación no estuvimos bajo agua? Ellos no, porque ellos a subir la tierra, nosotros quedamos abajo. Tenemos problemas de inundación de los terrenos, quebraduras de las casas, teníamos un asfalto donde vos ves ahora que es tierra. Y bueno, se hace intransitable, hubo momentos de 10 días que la gente no pudo salir a trabajar o ir a la escuela porque la calle no podía transitarse. Dos caras de una misma situación en Dique Luján, en el partido de Tigre. Por un lado, la construcción de la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, que lleva adelante la empresa AISA, y que va a beneficiar con la provisión de este vital líquido a muchísimos, a miles de vecinos de la zona norte. Pero por otro lado, los inconvenientes y los problemas que sufren los vecinos de las zonas aledañas en sus casas, con las roturas de techos, con el derrumbe de paredes y con la crecida del agua. Ellos aseguran que desde que esta empresa está funcionando, o por lo menos está en construcción en este lugar, el agua sube y tarda muchísimos días en retirarse, cosa que antes no pasaba. Además, el estado de la Ruta 26 por el tráfico de camiones, que es realmente desastroso, y de las calles de la zona, que muchos señalan que antes eran de asfalto, ahora son de tierra, y en muchos casos se hacen intransitables. Hubo reuniones entre vecinos y personal de AISA, en donde ellos reconocen el problema, pero todavía a los vecinos no les brindaron ninguna solución. La tierra ya no es la misma, se seca lo que sembramos, no tiene fuerza las plantas, las casas ya no es la misma, se raja toda por la vibración, es un desastre. ¿Qué pasó con el techo, este techo que estamos viendo acá? Se derrumbó, así, de la nada. La ruta es un desastre, nadie se molesta por arreglarlo, no tenemos luz, es un desastre todo, pero nos cobra fortuna para todo. ¿Y qué pasa? Ustedes tenían muchos árboles frutales, ¿qué pasó con eso? Se secaron, supongo que por los químicos que ellos tiran. Tenemos un merendero a media, una cuadra, menos de media cuadra, los chicos que vienen a tomar la leche, pobrecitos, tienen que ir embarrados hasta llegar. Donde ellos juegan, que ahora viene la chica del merendero a hablar con vos, si no se inunda todo, dijeron que íbamos a tener soluciones, pero hasta ahora la única solución que conseguimos fue el tema del agua. Nosotros no teníamos agua potable, es más, no existíamos. No existíamos, para ellos no existíamos. Las cosas que vos nos mostraste en tu casa, digamos, las rajaduras, las roturas, ¿por qué se produce? Se produce por el movimiento de tierra, que ellos al estar rellenando y al aplastar la tierra, las casas, claro, la mía está preparada, pero así mismo, al estar preparada, semejante pisotones que hacen, se nos están moviendo y esto ya de por sí, la tierra es, ya te digo, es isla. Semejante terraplén, y no hacerle desagüe de agua, vos fijate la altura que tenemos en la ruta, más la altura esta, quedamos en un piletón. Reconoces el problema, ya te digo, tuvimos una reunión con ellos dentro de AISA, en donde nos prometieron todo, pero no solucionaron, lo único que nos solucionaron es el tema del agua, pero ¿por qué? Porque nos vecinos dijimos cortamos la ruta. La calle es intransitable, las casas hay que repararlas, los ruidos son permanentes, la intimidad no existe. El merendero, bueno, entra agua que antes no entraba, se inunda, se rajaron partes de la casa, los techos, ahí clavaban columnas permanentemente, y bueno, todos esos cimbronazos repercuten en las casas por más sólidas que fueran. A la noche es todo oscuro, primero y principal. Esta esquina, cuando empiece el colegio va a ser un peligro, los camiones que transitan, más los pozos que hay, cualquier día vamos a tener un accidente y eso va a ser peor para todos, o sea que creo que se tiene que poner manos a la obra. Se me inundó toda la casilla, se me pudrió todo, se me rompió, perdí un montón de cosas. Bueno, podía estar ahí porque tengo una bebé de un añito y medio. ¿Qué es lo que te dijeron desde ahí? No, me prometieron que me iban a ayudar, pero al final no me dieron ninguna ayuda.